Es el auto que tiene hipo El que? Capo Vamos con saber perder entonces A ver que quiera decir Este triste día Que me dejaste ya No te invas No tengo noticias tuyas Me pregunto en que andarás Parece que he dejado la tierra De dentro y de casualidad A veces pienso que te has muerto Es que ha sido otra ciudad Y es hermosa la jornada de Carvalho Esperar noticias tuyas Aunque sea por el diario El mejor mundo con saber Que se hiciera y pensaba bien Aquella noche se sentía Como la noche sonreí Que se hiciera la jornada de Carvalho Que se hiciera la jornada de Carvalho Que se hiciera la jornada de Carvalho Tercer disco de la hija Que se hiciera la jornada de Carvalho 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 Para no irme tanto Para poder a cortiguar este dolor Yo debería haber estado borracho No debería verlos lo que está pasando Yo debería haberlo Yo debería haberlo Acendi完成 Abrir a este обязательно Abrir a este abajo Abrir a este abajo Lajunto no debe haberlo He hecho con él Si de어´s vas a seguir saliendo por el если Hay cosas a Hondas de offering Eso es imposible fingir cambiar. Uno siempre dice, cueste lo que cueste, pero no es tan fácil en la realidad. Por más que el intento uno se esfuerce, a veces falta usar la voluntad, para que lo voy a negar, me gusta portantear. Fico loco, loco lejos, estoy poniendo en línea de derecho, para que lo voy a negar, me gusta portantear. La voluntad de uno es un rendimiento con mucho Sentido Al pasito Para que lo voy a negar Me gusta portarme mal Para que lo voy a negar Para que lo voy a negar Que lo voy a negar Para que lo voy a negar Que lo voy a negar Para que lo voy a negar Itapперita y Rahm Seca el premio En blabla Lo que padecí adopted Lo que aparecen yo de